Y señores, tremendo chisme bomba, boom, 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 así que primero suscríbete a este canal en el botoncito rojo que aparece en la parte de abajo y si estás en Facebook, dale un like a la página, un me gusta de una vez porque te tengo tremendo chinché. Y es que señores, Silvestre Angón, el original, se caracteriza por ser altanero en ocasiones, sin embargo, hasta hoy su imitador en Yo me llamo no lo había sido hasta que un día le salió ese lado característico, pero lejos de ayudarlo a parecerse al verdadero, lo perjudicó para los jurados. Pues cantando uno de los éxitos de Angón, La Indiferencia, los evaluadores del concurso le dieron un tremendo palazo. Para Jesse Uribe, la afinación no fue la mejor, pero la actitud más prionera llegó en el momento en el que César Escola le dijo que tres de sus notas en la interpretación fueron fallidas. De manera textual, pegaste tres gritos que nosotros nos quedamos como estupefactos, aseguró el jurado. Allí el imitador interrumpió y dijo, lo respeto, pero no lo comparto. Al decir eso, Amparo Grisales se sorprendió y le dio una dura sentencia. La embarraste. Las interrupciones continuaron, las críticas del jurado y la actitud altanera del participante también. Amparo Grisales se molestó con el concursante y le dijo que se aburrió con su comportamiento. Mientras tanto, Escola le manifestó que si lo que quería es que le dijeran lo que hizo perfecto, lo hacían para que se fuera un encontronazo como no se vio en el programa hasta ahora. ¿Y ustedes qué opinan de esto? ¿Será que fue grosero? ¿Será que lo van a sacar? Pues déjenme saber sus opiniones. Pero pues antes, suscríbanse a mi canal en el botoncito rojo, señores. Y si están en Facebook, también déjenme su hermoso like. Besitos.